Y me encuentro con Marta Moya nuevamente en el estudio, qué bueno verte. Igualmente, Francisco, buenos días. Buenos días, Marta. Y vamos a abrir nuestra revista de prensa en Washington porque el drama interno en las filas del Partido Demócrata continúa. Y justo ayer conocíamos una nueva encuesta en la que una mayoría de los adscritos al partido está pidiendo la renuncia del presidente Joe Biden. Efectivamente, Francisco, es una encuesta que ayer publicaba la agencia Associated Press junto a la Universidad de Chicago. Una encuesta que revela que al menos dos tercios de los demócratas están en la tesis de que Joe Biden debe retirarse en esa aspiración por la reelección en las elecciones del 5 de noviembre. De hecho, revela esta encuesta publicada ayer por AP que solo el 37% de los demócratas sigue confiando en una posible victoria electoral del actual presidente estadounidense. Si ampliamos la mirada a este sondeo, el 70% de los estadounidenses, no importa la ideología, consideran que Biden debería también salir de este camino a la reelección. Los mayores y los jóvenes son quienes lideran estas tesis de que Biden debe salir. Y hablando precisamente de encuestas, la cadena CNN nos cuenta hoy que Nancy Pelosi advirtió al presidente sobre su mal desempeño en los sondeos. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, una información que conocíamos anoche por parte de CNN y que dice que la expresidenta de la Cámara de Representantes, que ha estado en los últimos días levantando el teléfono para intentar redoblar la presión para que Joe Biden salga de la carrera, pues tuvo que dirigirse telefónicamente directamente al presidente para decirle que efectivamente la realidad demoscópica no juega a favor del mandatario y del Partido Demócrata. Según CNN, Nancy Pelosi le dijo y le advirtió a Joe Biden de que encuestas en mano podrían, el Partido Demócrata, ya no solo perder la presidencia sino también perder la Cámara de Representantes si Joe Biden es quien aspira al cargo. Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, Biden respondió de manera defensiva a estas palabras de Nancy Pelosi diciendo que él había visto otras encuestas en las que le daban ganador. Me gustaría ver esas encuestas también, a ver qué tan certeras son. Bueno, y esas advertencias a Biden también han llegado desde otras altas esferas del partido, Marta, y esto nos lo reporta The Washington Post, como vemos aquí ya. Nos referimos, Francisco, a Hakim Jeffries y a Chuck Schammer, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes y el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Ambos tuvieron sendas reuniones con Joe Biden privadas y separadas la semana pasada, en las que le advirtieron también del mal desempeño que está teniendo el demócrata, sobre todo a partir de ese nefasto debate el pasado 27 de junio frente a Donald Trump. También le advirtieron de que si todo sigue así es posible ya que no solo pierdan la presidencia y la Cámara, como decía Nancy Pelosi, sino también la actual mayoría en el Senado. Hubo peticiones explícitas a Joe Biden de que también se retire y, bueno, pues a Joe Biden parece que también desestimó esas opiniones. Pero esto nos referimos a la semana pasada. Bueno, y después de todas estas comunicaciones internas que hemos revisado ahora, ayer conocíamos también que parece que el presidente podría estar mostrándose más abierto a escuchar estas voces de disidentes. Efectivamente, ayer Joe Biden fue diagnosticado, recordemos, con COVID-19 y el New York Times nos dice Biden se muestra más receptivo a escuchar las peticiones de que renuncie sin que haya dado ninguna muestra pública de un cambio de opinión. Parece que sí estaría aceptando, según algunos miembros del Partido Demócrata, pues que quizá es hora de retirarse y habría hecho preguntas sobre el eventual desempeño que podría tener la actual vicepresidenta Kamala Harris en un eventual también duelo con Donald Trump. Y también recordemos que justo ayer Joe Biden decía que bajo una prescripción médica sí que podría retirarse de la carrera presidencial. Unas palabras que parecían impensables hace apenas unos días. Así que veremos, queda apenas un mes para que empiece la Convención Nacional Democrata en Chicago. Así que pueden moverse todavía muchas cosas. Pueden moverse muchos. Hasta ahora estaba muy movido. Veremos que yo creo que va a seguir ese panorama. Yo también. Vámonos a Israel, porque ayer el Parlamento votó masivamente en contra de la creación de un Estado palestino. Sí, esto nos lo ha reportado Times of Israel, cuando dice que ayer la Knesset, pues en una resolución copatrocinada por la coalición gobernante de Netanyahu, de los partidos de derecha de la oposición e incluso del partido centrista de Benigants, pues todos votaron en masa para decir que no a la creación de un Estado palestino. Es una resolución histórica, ya que nunca antes el Parlamento israelí había tomado una resolución de estas mismas características. Solo nueve congresistas, nos dice The Times of Israel, votaron en contra de esta resolución y el partido opositor de Jair Lapid se salió del Parlamento para evitar emitir el voto. También nos dice este medio que la resolución se da en medio de que apenas unos días antes de que Netanyahu viaje a Washington, donde se reunirá con Joe Biden y tendrá una sesión conjunta en el Congreso estadounidense. Dice concretamente The Times of Israel, es posible que esta resolución irrite más a los demócratas, cada vez más incómodos con la idea de apoyar al gobierno de Israel que rechaza la solución de los dos Estados. También hemos destacado una opinión del medio Haaretz que dice, Los israelíes deben reconocer la masacre de Gaza antes de que el mundo olvide el 7 de octubre. Dice este artículo de opinión que a menudo los israelíes utilizan solo la palabra masacre para referirse a las acciones de Hamas del 7 de octubre, pero el resto del mundo hoy día pues habla de masacre para referirse a las acciones de Israel en Gaza, dice Haaretz, la franja de Gaza desde entonces, desde el 7 de octubre, se convirtió en un matadero con cadenas de producción de asesinatos en masa. El mínimo moral es que los israelíes reconozcan esa masacre israelí en Gaza porque si no cabe el riesgo de que el mundo se olvide de lo que ocurrió el 7 de octubre bajo, o mejor dicho, tras el manto empalagoso y propagandístico de los medios israelíes. Eso dice este artículo de opinión. Certero y concreto el artículo de opinión del Haaretz. Sí. Bien, vamos entonces a dejar la vista de prensa hasta acá y nos volvemos a encontrar en un ratito más. Nos vemos, Francisco, gracias. Gracias.